La Secretaria de Infraestructura e Ingeniera Rosalía Sororzano en diálogo en la redacción de Enlaces Noticias ha hablado sobre los avances en la obra vial que adelanta el distrito en Pozo 7. Estamos avanzando en la obra, hoy alcanzamos aproximadamente un 65% con la fundida de la segunda viga, contarle a la comunidad que son cuatro vigas de soporte, que son estructuras principales en el puente y que estamos cumpliendo con la programación. Se dijo por parte de la funcionaria que el seguimiento de estos trabajos es estricto en el propósito de poder entregar cuanto antes esta obra al servicio de la comunidad. Precisamente por el manejo de aguas, los materiales, la disposición y por parte de los ingenieros y la interventoría se están realizando las visitas para verificar cuál fue la afectación y además poder mitigar porque vamos a continuar con la época de lluvias, aún todavía estamos en la ejecución de obras, entonces nos toca ser muy precavidos para evitar este tipo de encomendientes a algunos de los vecinos allí del proyecto. Sobre su permanencia en la Secretaría de Infraestructura, cuando se había anunciado su salida a ese despacho explicó lo siguiente. Soy la Secretaria de Infraestructura Distrital, por supuesto, tenemos un gran reto, el señor alcalde tiene una gran disposición, pero en su momento les vamos a contar. Así las cosas, se espera que la obra de Pozo 7 sea terminada luego de superar todos los contratiempos que ha tenido la misma.